Este viernes 11 de la noche en El Espejo, reflejamos a medios en común. Conversamos con Blas Gómez, quien nos comparte sus obras audiovisuales y nos cuenta sobre el Festival Internacional de Cine Ciudad Luna de Chía. Porque Cundinamarca es cine, El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.